¡Gilito! ¡Negro! ¡Ya la carretera está llena! ¡Acaba de salir para la Habana! ¡Ares! ¡Mamá! ¡Me voy! ¡Tamales! ¡Negro! ¡Sigue Blas! ¡Y tú, negra! ¡A la Pascote! ¡No! ¡No! ¿Qué tiempo? En la época de entrega del azúcar. ¿Y cómo están los caminos? Felizmente ya hemos logrado comenzar los trabajos de la vía férrea. A propósito, recuerde que ya se acerca a la línea del ferrocarril. Es cierto. Esperino, hay que sacar Negro del corte y llevarlo a trabajar en la línea. Ese gran invento no va a garantizar el transporte definitivamente. ¡Dale, Venado! ¡Camina! ¡Dale, ya! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué está pasando? ¡Mamá! ¡Mi hijo! Un par de la carretera me dio y Sol me vendó. Ella me dijo que me huyera. Pero yo solo, sin mi mamá no puedo. ¡Vamos! ¡Ven de compilar! ¡A Barracolodos! ¡Ay, súmese! ¡Súmese! El niño está muy chiquito para el subfiar. ¿Chiquito? Te lo voy a mandar para el ferrocarril. ¿Ferrocarril? ¿Y eso qué? Es un buey de hierro que hará muchas carretas a la vez. ¡Ja, ja, ja! ¡Puja! 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 ¡Vamos! 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 ¿Eh? ¡Con que huyendo! ¡No hagas poderes, muñejos! ¡Aquí no hay monte! ¡Aquí no hay monte! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, mamá! ¡Sube! ¡Corre! ¡Vamos! 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 Y no se puede detener que la vida marche al revés y lo que antes servía al rico sirve al pobre también un padre que no es de no nada se puede detener y no se puede detener se pertenece a la vida su vida Gracias.